Baby, tú eres un problema, mi lady, y no encuentro la solución. Yo feliz de estar aquí con Giancarlo Canela. Tú últimamente te estás revolcando mucho en las camas. Sí. Te has cogido el gustito. ¿Cómo que últimamente? Lo que pasa es que últimamente me han visto. ¡Ave María! Cuéntame de este video que el viernes tiene su superestreno el 5 de febrero. Hay momentos en el video, mi gente. Yo estoy acostado en el piso rezando y Christian, Christian me ha puesto esta dama, este mujerón, encima de mí con las piernas, una a cada lado, y yo estoy rezando. Los americanos usualmente tienen esta frase que dice, too good to be true. Y mucha gente te ve así a ti. ¿En serio? Guapo, esa mirada, esa sonrisa. ¿Cuál es tu defecto? En las relaciones, en el amor, a veces yo creo que soy todavía un poco inmaduro. Soy tan dedicado a mi trabajo que a veces no le dedico la vida personal, lo que le debo dedicar. Tus hermanos se meten contigo y te dicen, ay tú, el bonitillo, el lindo. ¿O te conectan con eso? Yo soy el tan jugador, yo me meto con ellos más de lo que ellos conceden. Cuéntame un poco la experiencia ahora, telenovela, Javier, Xavier. ¿En qué te pareces a él? Me llaman y me dicen, ¿quieres protagonizar una serie americana donde el protagonista es latino? Chin. Es cantante. Chin. Es actor, particularmente de telenovelas. Chin. Es de Miami. Entonces, exactamente. Esas cosas sí, obviamente, son muy parecidas, pero lo que sí me costó muchísimo con este tiempo, con Javier, es que es un poco arrogante. Y yo, oye, mira cómo es la vida. Yo siempre he dicho, si hay una cosa que yo no soporto en la vida, son las personas arrogantes. En el último capítulo pasa algo donde la música está muy involucrada y forma parte clave de algo que pasa entre Ana y Javier. Tú eres de los pocos nacidos y criados en Miami. ¿En tu casa se habló español, inglés? En mi casa se habló español siempre. Y mi mamá, medio que se crió en California y aquí, entonces con ella hablábamos inglés, pero en la casa hablábamos español.